Hola, muy buenas, manada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, fantástico, sigo de vacaciones. Nada, este vídeo es un vídeo muy cortito para recordaros que el día 23 reanudamos toda la actividad en el canal y que ya el día 18 en Barcelona empezamos formaciones presenciales, ¿vale? Os voy a dejar ahora a continuación un resumen de todos los cursos, de los tres cursos que hacemos. Uno es para gachorros, otro es para obediencia y el otro es para control y gestión de la agresividad y reactividad canina. También recordaros que para los que no sois de Barcelona, no podéis venir, en breve van a haber talleres, tanto en la península, primero será en la península y un poquito más adelante van a ser en Latinoamérica. Y nada, pues os dejo a continuación con el resumen de los cursos presenciales. Deciros que abajo en la descripción encontráis los links para hacer vuestra reserva y arriba en las tarjetas también os voy a ir dejando el link. Nada, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en los vídeos. Venga, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me apunté al curso de perros reactivos con Manuel porque le conocí a través de los vídeos de su canal de YouTube y me gustó la forma que tiene de explicar las cosas y el curso de perros reactivos es específico del problema que tiene mi perro. Durante el curso hemos aprendido muchos ejercicios, pero sobre todo destacaría los de manejo de correa y de gestión emocional. Las cosas que puedo hacer ahora que antes no podía es, por ejemplo, pasear más tranquila con mi perro porque tengo una herramienta que utilizar en cada situación. Y recomendaría este curso sin duda a todas aquellas personas que tengan un perro reactivo y que quisieran comenzar a trabajar este problema. Hola, conocí a Manuel y a Canin Service a través de su canal de YouTube. Me lo recomendaron porque abordaba de forma muy sencilla los problemas más habituales que tenemos con nuestros perros y te da un montón de trucos y consejos muy fáciles de aplicar. Me puse en contacto con Manuel porque mi perra Cora, que es un pastor alemán de trabajo de tres años, reaccionaba de forma agresiva con otros perros, especialmente cuando tiene una posesión que proteger, ya sea una pelota, un palo o con lo que esté jugando en ese momento. A través del curso de perros reactivos lo que he aprendido es a observar y anticiparme a las reacciones de Cora y con las herramientas y los recursos que Manuel nos ha proporcionado evitamos los conflictos y mantenemos la atención del perro fija en nosotros. Esto me ha aportado mucha más confianza en mí y en Cora y nos podemos permitir pasear con más tranquilidad en sitios donde hay otros perros jugando. Yo recomiendo que sigas a Canin Service y que te apuntes a una forma muy eficaz de adiestrar a perros y también a humanos. ¡Gracias!